Andale pues, vámonos para Adriana Ferra, le mandamos el saludote por acá en esta bonita noche. Vámonos pues, ánimo. ¡Ay no más! Se dejó venir el ritmo, se dejó venir la cumbia. Para Jaqueline González le mandamos el saludote. ¡Gózalo sabroso mami! He regresado en la India Porque no he podido olvidarte Dime si todavía me amas Dime yo pediré tu mano Gran jefe yo quererla de veras Jefe yo llevarla conmigo Pero si tú me das tu mano Yo te la haré feliz mi hermano ¡Ándale, majo! ¡Rubal! ¡Jale, chale! Al tremendísimo Pedro le mandamos el saludo ¡Puro Carhuacolio! ¡Ánimo! ¡Jale, chale! 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 ¡Jale! ¡Jale, chale, chale! ¡Jale, chale! Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita Nos fuimos caminando rumbo pa' la lomita Y con comodidad nos tiramos al paso Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como era muy tarde nos fuimos más adentro Y la hierba se movía, se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde en que te tenías Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde en que te tenías Ándale paisito no llega Por un palo verde no llega ¡Pum! ¡Pum! Como no era muy tarde nos fuimos más adentro Y en fin diciendo cosas lo que por ya siento Y con comodidad nos tiramos al paso Y la hierba se movía, se movía, se movía, se movía Y la hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde en que te tenías Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde en que te tenías Ritmo, ritmo, sabor La hierba se movía, se movía, se movía Y la hierba se movía, se movía, se movía Y la hierba se movía, se movía, se movía Y la hierba se movía, se movía, se movía Hasta la fiesta, honora Vienen fiestas, vienen pachangados Y por acá pues ahí quedamos con otros los temitos Con vianderos, compadre, vámonos Así es